Saludos, el día de hoy quiero compartir un video breve sobre un remedio que siempre me funciona cuando tengo hipo. Debo aclarar que como muchos otros es un remedio, pues solo he realizado unas 20 pruebas con mi familia y conmigo, funcionando en el 100% de las veces y de manera instantánea. Es importante no sobrepasar la dosis que les recomendaré, pues se puede generar la sensación de un leve reflujo. Ahora les diré cómo aplicar el remedio y después les diré las 3 formas en que actúa. Como ya habrás visto en la miniatura, hay que administrar sal de uvas picot, es importante que sea esta marca, pues es un polvo fino de reacción rápida. Debes vaciar una tercera parte del contenido de un sobre de 5 gramos en una cuchara o sobre la palma de tu mano, esto equivale a 1.666 gramos. Y proceder a lamerlo todo e ingerirlo tan pronto como puedas. Notarás, además del sabor intenso, que el hipo desaparece. Ahora bien, ¿a qué se debe? Pues a 3 razones. 1. El gas producido, hace que el estómago se infle, facilitando que el diafragma regrese a su posición normal. 2. El dióxido de carbono, provoca que el cuerpo haga respiraciones más profundas, y así los pulmones también presionan el diafragma. 3. Se cree que las emociones fuertes como el miedo, favorecen la eliminación de gripo, pues provocan una contracción repentina del diafragma. En este caso no provocamos miedo, pero si una sensación desagradable, o por lo menos bastante peculiar, poniendo a nuestra boca en contacto con un sabor y sensación de efervescencia a la que no estamos acostumbrados. Bueno, eso es todo por hoy, si tienes hipo, y este remedio te ayudó, te invito a regalarme un like, hasta la próxima. Gracias.